Me siento en el sillón de pensar perfectamente. Pero bueno, voy a quedar los audífonos y vamos a comenzar con este video. Hola, ¿qué tal? Soy Alex Vela. Bienvenidos a una revisión más de Masterchef Celebrity 2022. Esta vez el episodio número 2 que tiene demasiado, pero de verdad demasiado, que contar. Primero que nada quiero agradecerles por el apoyo que tuvo el primer episodio. De verdad que no me lo esperaba. Fue una respuesta increíble. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Ahorita que lo estoy grabando tiene más de 60 mil vistas. Más de 5500 likes. De verdad que es algo que yo no me esperaba que sucediera así. Más de 500 comentarios. Todos muy bonitos. No hay un solo comentario negativo. Y como leí cada uno de los comentarios, hay algunos cambios que voy a hacer en esta segunda revisión. Que espero que les agraden. Me cuentan acá abajito qué les parecen. Ustedes me pidieron tener un poquito más de detalle en cuanto a técnicas. En cuanto a decir mi opinión sobre qué tal estaban haciendo los participantes de Masterchef. Bueno, pues este video va a ser ese video donde voy a dar minuciosamente mi reseña. De todo lo que vi, tanto en la cocinada como en el montaje de los platillos. No sin antes decirte que si te gustan este tipo de videos, te puedes suscribir a mi canal. Me puedes regalar tu bonito like. Un comentario por acá abajito para saber qué te pareció, qué opinas. Y también seguirme en redes sociales, que en todos pero todos lados estoy como Bellatronic. Tengo aquí mis anotaciones. Ya saben que, pues, uno es niño de los plumones. Así que vamos a comenzar. Este episodio es el episodio del 28 de agosto. Entran todos los participantes a la cocina más famosa de México. Y en las estaciones tenemos unas cajas misteriosas. Lorena se sigue sintiendo muy culpable por lo que pasó en el episodio pasado. Ya saben que, pues, alguien metió ahí la mano, ¿verdad? Y, pues, todos se fueron a reto de eliminación. Y Gavito nos dice que él no viene a divertirse. Él viene a concentrarse y a ser el mejor en esta cocina. Y el primer reto consiste en hacer platos basados en experiencias. Cuando levantan la caja sorpresa, se encuentran con unos artículos tipo de revista, de periódico. Donde hablan de momentos importantes y cruciales en la carrera de cada uno de los celebrities que están en este reality. Y también hay un par de cajas extra, misteriosas, que seguramente les van a dar dolores de cabeza. Sabemos que sí. Todos empiezan a hablar de sus experiencias y de repente gente empieza de aquí a llorar. Y sale Ricardo diciendo, ¿venimos a llorar o a cocinar? Ay, ya, ¿qué es esto? ¿venimos a llorar o a cocinar? Lo cual me recordó mucho a Rolita Cortés con esta actitud que tuvo con Eduardo cuando le dijo, ah, sí, lo que sea, ajá, pero cantas horrible. Y entonces la chef Betty nos dice que las reglas van a cambiar. Y en esta ocasión se va a evaluar a los tres mejores platos, pero también a los tres peores platos. De los tres mejores van a subir dos al balcón y de los tres peores, uno se va a ir directo al reto de eliminación. Nos hacen la observación de que Nadia no está en la cocina, por lo tanto va a ir directamente al reto de eliminación. Es algo que ya han hecho en otras temporadas, así que pues no es de extrañarse. Y les dan tres minutos para ir al mercado, así que todos corren en friega por sus ingredientes. Porque tienen que elaborar un platillo digno de ese momento cumbre de su fama para que los jueces puedan degustarlo. Y para llevarlo a cabo les dan 45 minutos, que se me hace un tiempo... bueno. Camejo comienza a gritar que le enciendan el horno y yo pensé como de, ¿por qué quiere que le prendan el horno? Yo me imagino que ya se los tienen prendidos, así que se le apagó seguramente. Y pues se le cerró el mundo y de repente el chef Pablo le dice, ¿sabes qué? Tienes horno en tu casa, sabes prenderlo, entonces préndelo. Y sin más, siento que, pues sí, nada más como de, pues ok, sí, no pasa nada, lo prendo. Ahora, vamos a comenzar a desenmarañar todo lo que estaban haciendo en la cocina porque hay varios puntos que quiero resaltar y darles con eso algunos consejos a ustedes. Y Ale Tuzain estaba desperdiciando demasiada piña. La piña se pela de cierta manera, pero justo ella estaba como de que sacó un cuadro de la piña y ya, como que le quitó todas las paredes junto con muchísima de la pulpa. Entonces hay mejores maneras de poder hacerlo que desperdiciando tanta materia prima. Algo que sí me pareció muy adecuado es que todos están, desde la cocinada pasada, colocando unas toallitas húmedas debajo de sus tablas, lo cual es buenísimo porque eso evita accidentes. Que igual hubo un par o más de un par, pero sí ayuda a que la tabla no se deslice y por lo tanto ocurran menos accidentes. Y aquí hay un algo que yo no sé por qué, y yo espero, de verdad espero, lo tengo más adelante en las notas, pero se los voy a decir de una vez. Yo espero que salga muy pronto Carlos Eduardo Rico porque no estoy soportando sus chistes. No sé ustedes, sé que no tiene nada que ver con la cocinada, pero me dan unas ñañeras nada más de escuchar sus chistes como de los ochentas. Igual te ríes nada más porque es tan malo que te ríes, pero no, ojalá ya no los hagas. Ricardo nos cuenta que va a hacer un pescado con un puré y está desvenando unos chiles, pero yo siento que lo está desvenando mal porque no le está quitando realmente la avena y eso pudiese llegar a amargarle. Tanto si quedan semillas como si queda un poquito de la avena pueden llegar a amargar la preparación. Carla Sofía está cortando pollo con sus pulseras, metiéndose en toda la comida y yo nada más pensé, ¿por qué les permiten tener ese tipo de accesorios en cocina cuando no se puede? Realmente no tendrías que tener ni uñas pintadas, ni tendrías que tener reloj, ni tendrías que tener pulseras. Todo eso puede contaminar los alimentos. Por eso les digo que de repente siento que les vale un poquito en la producción como de que realmente sigan normas de cocina. Por eso cuando les regañan por algunas cositas yo digo, o sea, sí, pero esto que también es importante, ¿por qué no lo notan? ¿Por qué no hacen algo al respecto? Eso de las pulseras tocando el pollo se me hizo súper antigénico. Además de que no están agarrando bien el cuchillo. Lo van a ver en varias partes, pero no están agarrando bien el cuchillo. Eso provoca accidentes y también provoca tanto que se le quite el filo al cuchillo como de que se tarden más tiempo del que podrían tardarse. Y siento que nada más es darles el consejo de, oye, se agarra así, te cansas menos, haces este movimiento, ¿saben? Hay maneras correctas de trabajar con los utensilios y estas no lo son definitivamente. Por ahí vi a alguien cortando pimientos de una manera que, pues, se puede hacer así, pero hay unas mejores maneras de cortarlos. Y sobre todo, quitarle esa telita blanca que queda como en el interior, porque esa es la parte que más agruras causa cuando ya lo ingerimos. Si la retiramos, ayudamos a que el proceso de digestión sea mucho más sencillo y que el pimiento no te haga pesado. Luego notamos que Carla Sofía tiene una preparación que parece una salsa, una crema en su sartén y de repente agrega el pollo crudo sin sazonar directamente ahí. Lo que me pareció poco acertado porque cuando tú colocas así la proteína sin sazonar y todo, llega un punto en el que cuando tú te la comes, al final te vas a ver simple. A lo mejor sí tienes sal por encima, pero como no tuvimos sazón ni un sellado previo, entonces no hay nada que retenga el sabor dentro del pollo y se va a dispersar. Sí es muy importante tener un poquito de sellado previo, tener un buen sazonado, si se puede una marinada estaría increíble, pero justamente así como lo arrojó, me da la impresión de que eso va a saber simplón. Hay una parte donde Ernesto D'Alessio prueba algo con las manos en la palma y sigue cocinando, eso tampoco es tan correcto. Lo ideal si lo quieres probar con la mano, sería probarlo en esta parte, en la parte externa de la mano. Igual te tienes que lavar, pero pues no estás como con la parte que trabajas directamente los alimentos. Gavito está haciendo unos cortes con un mondador que yo siento que lo dificulta demasiado, podría utilizar un cuchillo tipo chef y con ese podría cortar mucho más rápido, mucho más eficiente y sin peligro de cortarse. Gatorno nos cuenta que quiere hacer un mousse con fresas caramelizadas, pero yo a ese mousse de verdad que le vi cara de todo menos de mousse. Su técnica realmente fue muy mala, muy poco atinada. Comenzó a agregar el chocolate cuando no tenía la crema ni siquiera todavía montada. Esa crema no estaba haciendo picos firmes, que es lo ideal para poder hacer un buen mousse. Y aparte le agregas un chocolate que está muy denso a una temperatura que pareciese que está un poco más caliente de lo que debería. Es un automático, va a bajar la crema en un 2x3. Lo que debió haber hecho fue sacrificar una parte de la crema para aligerar el chocolate de forma envolvente. Y una vez que lo tuviese así, si lo querías hacer con la batidora que se puede, si tienes buena técnica y sabes hacerlo. Si no, apagas la batidora con una miserable muy grande, de manera envolvente incorporas ambos aparejos. Aparejo es como cada preparación. Si de repente se me sale decirlo, pues ustedes ya saben que aquí aparejo es como cada preparación por separado es un aparejo. Entonces, se integran los dos para que no pierdas aire. El aire es un ingrediente muy importante dentro de la preparación de una mousse. Aquí lo perdió completamente. Ahorita pasaré a los comentarios ya en el montaje. Pero bueno, desde este punto se veía que no tenía ni pies ni cabeza y que iba a ser un platillo muy desafortunado. Y les piden abrir la caja pequeña que contiene cuatro ingredientes de los cuales tienen que utilizar uno en su receta. Que son jerez, anís estrella, lavanda y manzanilla. Yo personalmente me hubiese decantado más por el anís estrella porque es un ingrediente que es muy presente, es muy fuerte, muy intenso. Y los otros se me hacen más sutiles, como que pudiesen llegar a perderse un poquito más si no lo sabes utilizar bien. Pero con el anís estrella tenías como la puerta muy segura. De que iba a saber, iba a saber. Luego están hablando de combinaciones de estos ingredientes con sus platos. Y Margarita hace como unas caras muy como de desagrado. Pero bueno, entiendo que no se te relacionen algunos ingredientes con lo que ya tienes. Pero realmente si lo sabes trabajar, todos los ingredientes podrían funcionar juntos. Mientras que Alan está preparando lo que él llama una tortilla de patatas. Lo cual no tiene ni la mínima cara de tortilla de patatas. Por la técnica principalmente, yo le veo más cara de un omelette. Y un omelette decente. El de niño y mi mamá eso le decía huevo en torta. Yo le veo más cara de un huevo en torta. Muy rico, muy bonito. Pero tortilla española definitivamente no. Muchos pasos que se brincó. Muchas cosas que no estaban ahí. Ni siquiera para llamarlo estilo tortilla española. ¿Saben? No. Y llega el momento en el que les piden levantar la segunda caja. Y esta contiene varios ingredientes. Que a todos les cambió la jugada por completo. Porque ahora tenían algo que parecía harina o fécula de maíz. Realmente no estaba seguro que es. Un chile. Huevo. Y creo que tenían queso crema. Pero no lo mencionan ahí. Aunque después en los montajes todos lo tenían. Así que yo creo que sí estaba en la caja. Pero no lo mencionan. Y tienen que hacer un capeado. Un chile relleno capeado. De hecho yo les pregunté en mi Instagram. Si ustedes conocían la diferencia entre rebozar y capear. Porque no es lo mismo. Y muchos se fueron más por el rebozado que por el capeado. En el capeado tienes que montar las claras a punto de turrón. Luego incorporar las yemas de forma envolvente. Para que se integren. También sazonar. Yo le pondría sal. Alguna especie. Algo por el estilo. Y ahora sí. Pasas tu producto que vas a capear. En este caso el chile. Por un poco de harina. Para que ayude a que el capeado no se caiga. Entonces lo pasas por harina. Después pasas por el capeado. Y lo fríes de preferencia en fritura profunda. También se puede hornear. Pero ese es otro asunto. Y el rebozado. Es prácticamente solamente. O pasar solo por huevo. Y freírlo. O también hacer una mezcla. Es una pasta tipo. Como la que se utiliza para las banderillas. Que se llama Orle. Que bueno lo vamos a ver al ratito. O también. Tipo la tempura. Ese es más como un rebozado. Más que un capeado. También vemos aquí. A Talina Fernández. Probando con los dedos. Cosas que. Son detallitos que pues ahí uno va viendo ¿no? Y tanto ella como Margarita se estaban peleando con la olla express. Que yo pensé como. Oigan por favor que alguien les diga cómo usarla. Porque eso puede ocasionar un accidente bastante serio. Si es algo que ahí me estaba poniendo tenso. Pero bueno. No pasó nada. Se libraron. Pero sí. Por favor que alguien les diga cómo usar esa olla express. Porque cada olla express tiene su mañita. Y ahora viene la visita de los chefs. Y aquí amigos. La chef Betty me estaba desesperando. Con sus mangas. Que eran unas mangas que sentía yo que estorbaban muchísimo. Sentía que se les iban a meter a los alimentos en cualquier momento. Me estresaba. Cada que las veía a cuadro. Yo decía. Ay esas mangas. Ay esas mangas. Y te hago unos consejos. Como de que si tapas tu olla. La cocción va a ser más favorable. Porque va a ser más rápida. Al no evaporarse el líquido. Y luego camejo. Tiene unas verduras. Como que les escurre un líquido. Que parece una grasa. Pero no sé si es como otra cosa. El chiste es que yo siento que con ese tipo de cocción. Las verduras perdieron muchísimo de su sabor. Porque es un tipo de cocción por expansión. Que eso hace que el líquido se quede con parte del sabor de tu producto. Y si no lo vas a utilizar. Pues solamente estás perdiendo sabor. A mí me gustan más las verduras. Como hacerlas de que a vapor. U horneadas. Que yo prefiero mil veces horneadas. Porque el sabor se queda dentro del producto. Y no se pierden líquidos. Que luego no vas a utilizar. Y viene este gran fuck you. A Ernesto. Donde se le corta la crema. Por dejarla batiendo en exceso. Eso es algo que es muy común. Sobre todo con la crema a base de leche. Ese tipo de errores pueden suceder. Así que tiene que cambiar estrategia. Y hacer otra cosa. Que al final no entendí realmente. Si era una crema dulce que quería hacer. Era una crema salada. Total que él se fue por hacer una crema. Y vemos a Margarita rebosando sus chiles. Cuando ella juraba que estaba capeando. Y entonces el chef José Ra. Le explica cómo es realmente un capeado. Y aunque le explica. Creo que no lo hizo. Porque la única persona que yo vi. Que realmente estaba batiendo. Fue Ricardo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero sí. O sea. Te explican. Es con toda la intención de que lo hagas bien. Y tenías tiempo. Solamente que no se dio. Ahí como ya no tenían chance. De separar las claras y las yemas. A menos que tuviesen más huevo. Lo que sí podían hacer. Es batirlos completo con la batidora. Y la batidora. Como es mucho más potente que nuestro brazo. Sí alcanzaría a poder montar el huevo. A un punto. Ya no se llama punto de turrón. Cuando son completos. Se llama punto de listón. Cuando está el huevo completo. Y en ese punto. Podrían integrarlo perfectamente. Y hacer un capeado. Que quedara rico todavía. Porque Margarita lo pasaba por el huevo. Lo regresó a la harina. Luego lo quería volver a pasar al huevo. Toda que si es un melcoche ahí. Como con los dedos. Muy raro. Que no tendría que haber sucedido. Y hacen referencia. A que le gustaría que tuviese cerveza. Y entonces José R. Le dice. No. Eso se llama orli. Que el orli. Es un rebozado. Con una pasta. Hecha a base de una harina. Que puede llevar un líquido. Como cerveza. Que ayuda a que burbuje más. Y que tenga como esa consistencia. Es algo muy similar. A lo que se hace con las banderillas. O con el tempura. Y esto va a fritura profunda. Y aquí. El caos. Se apoderó de las estaciones. Yo veía todo sucio. Todo fuera de su lugar. Lo que les comentaba las tarjas. Seguía sucediendo. Realmente. No tienen espacio. Para poder lavar. Al ritmo que van cocinando. Un desastre. Su limpieza. En las estaciones. Y aquí vemos que Mao. Tiene una guarnición. O lo que él llama una guarnición. Que se ve muy grasosa. Yo siento que. Les está fallando mucho. La fritura profunda. Como que les da miedo. Utilizar el aceite. Y es algo que vamos a ver mucho. Cuando tú frías algo. A fritura profunda. El producto absorbe menos grasa. De la que tú pensarías. Que realmente absorbe. Cuando tiene poquito aceite. Y nada más está como. Ni siquiera cubriendo. Por completo el producto. Es cuando. La fritura queda grasosa. Y ni siquiera se fríe. Como debería de ser. Llega el momento de elegir. Quienes van a pasar. Y en este punto. No se ve a nadie. Que esté haciendo. La fritura profunda correcta. Como les mencionaba. Así que para mí. Todos van a quedar grasosos. Y se ve. Como están limpiando los platos. Y aquí. Y de repente. Yo. Como el meme de. ¿Qué es eso? Es cuando veo el plato. De Ernesto D'Alessio. Con las semillas de anís estrella. Ahí. Cosa que no se hace. Por ningún motivo. No puedes ponerle anís estrella ahí. Y es algo que. Le comentan más adelante. Pero yo. En este momento. En el que lo vi. Dije. No. O sea. No puedes. No puedes. O sea. Es algo que no puedes hacer. Y Gatornok. Hace el comentario. De que le preocupa mucho. Cómo se van a fusionar. Los ingredientes de su chile. Con el mousse. Pero yo. En eso. No vi ninguna mousse. Yo vi algo que. Pudiese ser una salsa de chocolate. Pero de mousse. Nada. También hace un comentario. De que les pidieron capear. Un chile. Empanizarlo. Y no. Una cosa es capear. Otra cosa. Muy diferente. Es empanizar. Aquí les pidieron capear. Y creo que eso confundió muchísimo. A todos. Y no se van directamente. A la selección de los seis platos. Sino que. Quieren saber un poquito más. Sobre las personas. Que después nos damos cuenta. Que son los que no van a pasar al frente. Así que le preguntan. A Camejo. Que onda con su plato. Un plato que tenía. Una coliflor gigante ahí. Solo puesta ahí en el plato. Con nula presentación. Y él intenta defender su plato. Explicando que por esto. Y que por aquello. Pero no convence. Simplemente le dicen. ¿Sabes qué? No la diste. Y él juraba. Y perjuraba. Que tenía una salsa holandesa. Lo cual. Coincido. No era una salsa holandesa. Pudiese hacer algo orientado. A hacer una salsa holandesa. Pero realmente no lo logró. Alan estuvo defendiendo su omelette. Que diga. Su tortilla española. Los mismos comentarios. Que ya les había hecho yo. Fue lo que le dijeron a él. Realmente no era un plato. Bien logrado. Y pasan también con Gavito. Que tenía un plato. Con una presentación. Bastante burda. Un poco simple. Triste. Y un chile. Que no logró ser. Bien capeado. Para nada. Y ahora sí. Pasan al frente. A Gatorno. A Ricardo. Que yo dije. Sí. Eso. Éale. A Ernesto. Carmen. Carla Sofía. Y a Pedro. Gatorno explica. Que son corazones de fresa. Con un mousse de chocolate. Pero no. Su chile estaba como enharinado. Ni siquiera parecía que estaba capeado. Tú escalfas el chile. Es por ejemplo. Cuando hacen chiles en nogada. O chiles rellenos. Que el chile lo pasan por fuego. Se te atema poquito. Y se le quita la piel. Eso se llama escalfar. Necesitas escalfar los chiles. Para que esa piel. No quede ahí. Porque también. Al digerirla. Cuesta mucho más trabajo. Y le das una previa cocción. A tu chile. Porque si solo se va a freír. Pues es algo que está crudo. Que se puede comer crudo. Pero cuando lo estás cocinando. Prefieres que tenga esa textura. Que sea un poco más suave. Y contraste con la fritura. Que tienes por fuera. Puso ahí dos fresas. Que para mi gusto no tenían chiste. Que él decía que estaban caramelizadas. Yo no veía el caramelizado. No se veía que estuvieran brillando bonito. Pero bueno. Estaban caramelizadas. Y también les dejó el pedúnculo. Eso es algo que no se debe hacer. En ninguna presentación de plato. El pedúnculo contiene. Casi todas las bacterias que tiene la fresa. Aunque tú la desinfectes. Entonces se retira. Y puedes poner en su lugar. Alguna hojita de menta. Hierbabuena. O algo por el estilo. Pero no dejar el pedúnculo de la fresa. Porque no es estético. Y no es muy saludable. Que digamos. Puso una salsa de chocolate. Que repetía y repetía que era un mousse. Eso no era un mousse. Y justo se lo explican después. Y un relleno en el chile. Que ya haciendo la combinación. A mi gusto. Y no quiero sonar despectivo. Pero esa impresión me dio. Era como si hubieran montado un pañal usado ahí. Por cómo se veía. Eso fue una decisión poco acertada. Definitivamente. Y también puso ahí como una lavanda. Que no sé si su plato tenía lavanda o no. Pero bueno. No sé. Muy rara su presentación. Los chefs le dicen que tiene buen sazón. Pero mala técnica. Y José Herra dice que mousse en francés es esponja. Y yo creo que ahí le ganó un poquito como la euforia. Porque realmente es espuma lo que significa mousse. Y de ahí sí lo del alveolado. Y que tienes que tener como esas burbujas. Porque lo que les digo que es importante en una mousse. Es tener un ingrediente que se llama aire. El aire va a generar esas burbujas que generan ese alveolado. Que son esos espacios. Esos huequitos de aire que hay en la preparación. Y también le dicen que pues no tuvo porciones adecuadas. Ricardo presenta un pescado con puré y chile capeado. El chile se ve bien. Está muy bien el capeado. El dorado está parejo. No está quemado de ningún lado. La verdad es que sorprendió bastante. Lo hizo muy bien. La cocción del pescado parece correcta. No se ve ni seco. Ni se ve crudo. Menciona que hay un espejo de papa con piñón. Yo diría que es más una cama de papa. Porque el espejo tendría que abarcar todo el plato. Y que la salsa tenía el anís estrella. En general tuvo un mejor emplatado que en la última ocasión. Y que muchos de sus compañeros. Aunque yo siento que las porciones pudieron haber estado mejor equilibradas. Y los chefs le comentan que tuvo un pescado con el punto correcto de cocción. Buenas salsas. Y que fue el único que realmente hizo un capeado en forma. Así que enhorabuena. Felicidades Ricardo. Lo hiciste muy bien. Y me dio mucha risa que la chef Betty le dice. Emocionate hermana. Emocionate. Emocionate hermana. ¡Ay que bueno! Es que me estresa. Me emocionaba. No sé si si no. Emocionado estoy. Sí. Ernesto. Y aquí vamos con lo que siento que es de los peores platos presentados en la historia de Masterchef. No sé si de todos los Masterchef. Pero bueno. Por lo menos de México. Una crema con anís estrella. Nunca supe si era una crema dulce. Si era una crema salada. Como que no lo especifica muy bien. Solo dice. Tuve que hacer esto. Pero yo no supe. No supe de qué era. Lo primero que pensé fue ¿dónde quedó el mousse? Ya luego pues sabemos que no pasó. O sea que se cortó. Y las semillas de anís. Eso. Eso es un punto que no es exageración lo que dirijeron los jueces. De que no puede hacer eso. Realmente no puedes tú poner algo en un plato que no creas que se va a comer el comensal. Que tú invites a que juegue y que haga un conjunto con tu presentación y con tu combinación de sabores. No puedes poner una semilla ahí. Es como poner una piedra. Y hasta les hubiera ido mejor con la piedra porque no te deja atosigado del sabor que tiene el anís estrella ni esas cantidades. Sé que tienes la opción de no comértela pero no es lo ideal. Y en fin. O sea su presentación. Yo siento que no merece ni tener una reseña. La verdad. Y en la explicación el chef Pablo lo llama un coolant. Que un coolant es más similar a lo que sería un volcán de chocolate. Por lo fluido de la preparación. Así que no siento que fuese tan acertado utilizar ese término. No sé si pensó que iba dirigido a eso y no lo logró. Pero bueno. No es eso. No es esa preparación. Y pues dice que tuvo que improvisar. Pero pues le salió muy mal esa improvisación. Aparte empezó a justificarse y a no dejar hablar a los chefs. La verdad es que no sé. En esa parte del programa lo sentí todo muy mal. Muy incorrecto. Carmen presenta su plato. Que se llamaba Mírame enamorada. Y su presentación me pareció el típico plato que te sirves cuando vas a un buffet. Porque eran preparaciones independientes. Como que no tenía una coherencia. Una congruencia. Como un plato junto. Sino que parece como que fui a un lugar y quería probar de todo. Que es lo que yo me hago cuando voy a un buffet. Y pruebo una porción de esto, una porción de esto, una porción de esto y acá. Pero no tenía un sentido junto. No funcionaba muy bien. Ya por separado la berenjena se ve muy bien de cocción. Y sus champiñones no encogieron tanto. Lo que quiere decir que los usó de manera adecuada. Tanto la zanahoria como la manzana se ven en un punto bueno de cocción. Y resalda que tienen un toquecito de mantequilla. Lo cual está muy bueno. Utilizó un perejil frito que le da una presentación diferente. Y pues su chile de verdad no se veía muy bien capeado. Que digamos. Pero la pechuga sí se veía bien. La salsa de la pechuga era de queso de cabra con vino blanco. Sonaba muy bien. En general sonaba todo bien. E hizo un arroz que en el final no terminó presentando. Porque tuvo algunos problemas técnicos. Así que siento que fue una buena elección. Si no te salió, pues para qué lo presentas. Y ya le comentan los chefs que tuvo una falta de estética. Pero que tuvo un equilibrio agradable entre sus sabores. Con cocciones perfectas. Una buena ejecución en sus verduras. Y que el chile pues estaba bien. Ahí. Carla Sofía presenta su plato Metropolitán. Un plato para mí carente de estética. Un arroz que a simple vista se ve pinto. Una cebolla mal cortada. Porque la cebolla tiene un lado para cortarse. Lo vamos a ver más adelante en el episodio. Pero las cebollas tienen un lado para cortarse. Para que se vean estéticas. No puedes cortar la cebolla al ahí se va. Tiene una razón de por qué se corta de cierta manera. Ya se lo explicaré en el reto más adelante. Su lechuga parecía no tener ningún aderezo. Ni sal, ni pimienta, ni nada. Las papas se veían muy grasositas. Y el chile tampoco fue escalfado. Y un capeado malo que aparte quedó muy grasoso por el tipo de fritura. Pero ella se atrevió a decir que era el mejor plato presentado en ese programa. Los chefs le comentan que su arroz quedó pinto. Todo apelmazado. Que la proteína estuvo bien lograda. Y que estaba rica. Pero ella no acepta la crítica y dice. Sí, me podrían haber hecho lo que quieran. Pero mi plato fue el mejor. Bueno, cada quien no. Mientras que Pedro nos presenta su plato sencillo y tropical. Y a primera vista se nota que la salsa. Que él llamó mermelada de mango. Tenía buena textura. No tenía una textura de mermelada para nada. La mermelada es mucho más consistente. Y no escurre así. Ni siquiera una jalea escurre así. Entonces, sí, no. No, eso no era una mermelada. Era una salsa de mango. Que parecía tener buena textura. Pero yo siento que el mango estaba muy verde. Por el tipo de color que agarró su salsa. Eso no tiene que ver con él. Es el ingrediente que le tocó para poder trabajar. Pero bueno, lo quería hacer como observación. La crepa se veía también que estaba bien. Con las teorías un poquito más doradas de lo que me gustaría. Pero pues es algo que se puede pasar. También tenía buen dorado. Y como el veteado y manchitas características de una crepa. Muy bien hecha. A mí no me encantó la presentación. Sentí que era muy simple. Siento que pecó en lo sencillo. Y definitivamente yo no vi el chile capeado. O sea, tú me presentas eso. Y yo a lo mejor no como chile. Y de repente si viene adentro. Pues me sorprendí. Porque en ningún momento se distumbraba. Me gustó eso de que la crepa dejaba ver su relleno. Pero por lo menos en cámara no se notaba tanto. Realmente solo se veía queso. Yo le hubiera agregado de que a lo mejor un culi de frambuesa. Algo que contrastara y que le diera un poco de vida a ese plato. Que se veía muy simple a mi consideración. Y dice que usó el chile dentro de la crepa. Pero vemos. Los chefs le dicen que está balanceado y sencillo. Que el crepe estaba impecable. En palabras de Pablo. Y que su presentación también estaba impecable. Y yo dije ¿De verdad es impecable eso? A mí no me gustó. Le faltó el chileo capeado. Y eso se lo mencionan ellos también. Y llegó el momento de la deliberación. En donde los tres mejores fueron Carmen, Ricardo y Pedro. Y suben al balcón Carmen y Ricardo en un glorioso regreso. Porque justamente a Ricardo le había ido muy mal en el episodio pasado. Y en este se reivindica y sube con el primer reto al balcón. Mientras que el chef Pablo se desvive en halagos por Pedro. Y le dice que pondría su plato en un restaurante. En su restaurante. Pero yo siento que exageró. Evidentemente no lo probé. Porque a lo mejor en el sabor es espectacular. Pero por lo menos de la vista. Sinceramente a mí no se me antoja probarlo. Y obviamente los tres peores fueron Carla Sofía, Gatorno y Ernesto. Y se va directamente a reto de eliminación Ernesto. Porque le dicen que solo presentó errores. Llega el momento del reto de salvación. Y esta vez tienen de invitados a periodistas del mundo del espectáculo. Alex Caffi, Pablo Chagra. Que te mando un gran saludo Pablo. Jimena Pérez, La Chocó. Gerardo Escareño, El Vaya Vaya. Y Ricardo Manjarrés. Formarán equipos y ellos serán los capitanes. Y Caffi elige a Talina, Alejandra Ábalos y Gatorno. Pablo Chagra eligió a Lorena Herrera, Julio Camejo y Marcelo. La Chocó eligió a Margarita, Mau Mancera y Pedro. El Vaya Vaya eligió a Gabito, Maki y Alejandra Tuzén. Y por último Ricardo Manjarrés eligió a Carla Sofía, Alan y a Carlos Eduardo Rico. El mercado estará cerrado y la manera de conseguir su materia prima será mediante retos de verdadero o falso. Las preguntas van a ser acerca de los participantes. Y si responden correctamente, tendrán un producto fácil de trabajar. De lo contrario, tendrán un producto difícil de trabajar. Mientras se hacen las preguntas, van a tener un mini reto en el cual tienen que cortar cebolla en juliana o cortepluma o emincer. Depende de cómo lo conozcan ustedes. Y el ganador va a tener una ventaja. Va a ganar quien tenga mejor calidad y volumen. Y aquí es donde les digo que la cebolla tiene una manera de cortarse. Les voy a insertar aquí un clip de un video que grabé hace como 10 años, enseñando esto. Para cortar la cebolla y que te quede realmente bien, solamente tienes que seguir estos dos sencillos pasos. Tomas el cuchillo y con movimientos circulares vas a cortar a la mitad primero la cebolla. Ya que tienes una base para apoyarte, vas a retirar los extremos. Una vez que tengas esto, vuelves a cortar a la mitad. La cebolla tiene dos lados para cortarse. Uno, que son unos gajos que los pueden ver acá, son más gruesos y unos más delgados. Estos más delgados te indican que por este lado se le debe cortar la cebolla. Así que vamos a cortarla. Laminamos este corte, lo conocen también en algunos lugares como cortepluma o emincer. Y para que no llores cortando cebolla, tienes que cortar la cebolla. El cuchillo entra de esta manera deslizándose. Si tú presionas, obviamente exprimes los jugos de la cebolla que hacen que se irriten los ojos y llores. Entonces, si presionas, lloras. Si cortas, evitas que eso suceda. Tienen que elegir las proteínas. El primer equipo es el de Kaffee. Pueden tener pulpo o calamares. Se quedan con los calamares. El de Pablo Chagra estaba entre camarones y langostinos y se quedan con los camarones. El de la Choco tenían softsheel o jaiba suave y tenían jaiba, jaiba regular. Y se quedan con la softsheel. El de Vaya Vaya tenían mejillones y ostiones y se quedan con los mejillones. Y el de Ricardo Manjarres tenía atún o mojarra y se quedan con el atún. En la guarnición, el de Kaffee tenía la opción de arroz o risotto y se quedan con el arroz. Pablo Chagra tenía la opción de garbanzo o habas y se quedan con el garbanzo. Con la Choco tenían la opción de lentejas o cebada blanca. Les toca la cebada blanca, un producto bastante complicado de trabajar para el tiempo que tenían. El de Vaya Vaya tenían elote o maíz posolero, maíz cacahuasintle. Y les termina tocando el maíz posolero. Y Ricardo Manjarres estaba entre cuscús y quinoa y les toca el cuscús. Y para sus verduras, el equipo de Kaffee estaba entre papa y nuez moscada o yuca y cardamomo. Y les toca la yuca y el cardamomo. Con Pablo Chagra estaban entre col blanca y canela o coles de bruselas y polvo de cinco especias. Y se quedan con la col blanca y la canela. El equipo de la Choco estaban entre chayote y tomillo. O chayote espinoso y orégano. Y se quedan con el chayote y tomillo. El equipo de Vaya Vaya estaba entre zanahoria y jengibre. O entre nabo e hinojo. Y se quedan con el nabo y el hinojo. Y por último, Ricardo Manjarres estaba entre calabaza italiana y comino. O calabaza de castilla y cúrcuma. Y se quedaron con la calabaza de castilla y la cúrcuma. Y entonces pasan a evaluar cuál fue el equipo que tuvo más cantidad y calidad de cebolla cortada. Y gana el equipo de Pablo Chagra. Felicidades. Y les dan la ventaja de que pueden cambiar un ingrediente o todos sus ingredientes. Por lo que está en la mesa principal o en la mesa de los demás equipos. Así que van a ver qué pueden robar a tal. No se roban realmente nada. Creo que solo les cambian la canela. Y lo demás lo cambian por la mesa principal. Y entonces dice Pablo Chagra. Es que somos chismosos, pero no maldosos. Somos chismosos, pero no maldosos. Y para este reto de salvación tendrán 45 minutos. Y solo se van a salvar 3 equipos. Todos comenzaron muy organizados. Y Ale Tuzain estaba sacando mala ralladura. Hay una manera correcta de sacar ralladura. No tienes que tallar de esta manera. Solamente es hacia un lado. Hacia abajo. Hacia abajo. Si no, solamente vas dejando entre el rallador. Pues tu producto. Y realmente no es lo que buscas. Solamente es hacia un lado. Y esa es la manera correcta. Además de que yo sentía que estaba llegando a la parte amarga del limón. Y eso lo debes evitar a toda costa siempre. Maki se corta y ya la atienden. Y Margarita es ignorada por su equipo. Que se me pareció súper random. No entendí muy bien el por qué la estaban ignorando. No sé si no se ponían de acuerdo o algo. Pero bueno. De que estaba pasando eso, estaba pasando. Y en esta cocinada estoy viendo demasiadas fallas. En cuanto a técnica para agarrar el cuchillo y cortar. Se están tardando mucho. Están utilizando una parte del cuchillo. Que les hace más pesado el trabajo. Entonces sí noté bastante eso. Y espero que vayan mejorando en los demás episodios. Y aquí hay algo que a mis alumnos siempre les decía lo mismo. Y es que yo notaba cuando estaban utilizando mal el cuchillo. Y cortando de una manera no adecuada. Porque las tablas comienzan a sonar. Como en esta ocasión a Francisco Batorno le sonaba la tabla. Como si estuviera en una taquería. Cortando y picando cebolla de que así. O la carne, ¿saben? Y se notaba muchísimo ese sonidito. Es un claro ejemplo de lo que no tienes que hacer. Porque estás solamente desgastando el cuchillo. Y cortando de una manera no adecuada. Aquí Maki aplica el cucharazo. Y nadie le dijo nada después. Yo siento que están dejando pasar algunas cosillas. Los cortes del calamar están muy disparejos en esta parte. Eso hace que la cocción también sea dispareja. El hecho de que tú tengas cortes en cocina. Es para que las cocciones sean parejas. Además de la estética. La estética es un plus. Pero lo que buscas realmente es que tus cocciones sean parejas. Y aquí sacan la yuca. Y yo veo la yuca aún cruda. Y eso es algo que después le comentan. Pero en este punto la pudo haber regresado y seguir con la cocción. Pero ahí se notaba todavía cruda. El centro se ve un poquito más blanquito. Nuevamente vemos el desastre que hace Julio Camejo. Y cómo invita a provocar más caos. A mí de verdad que me estresa verlo como aceleradísimo en la cocina. Siento que está de más. Y aquí vemos la cocción del atún. Que son cuatro porciones en un sartén tan pequeñito. Que lo único que hace es que no se alcance a cocer nada. El calor no se distribuye bien. Eso quedaba más rápido si lo metías en un micro hornito. Y lo dejabas ahí. Que en esa sartén que ni siquiera estaba teniendo el fuego necesario. Para cubrir esa cantidad de proteína que tenía. Lo ideal con el atún es solamente sellarlo. Así como mencionaban de que quedaba en término azul. O de que podía ser muy cocido. No sé. El término adecuado siento yo. Sería como solo sellarlo. Para generar como ese caramelizado encima. Y listo. Y ya tienes un atún bonito para presentar. Y también se ve muchísimo la contaminación cruzada. De hecho se lo comentan. Y el chef Pablo mete la mano ahí para acomodar una jaiba. Y en cuanto a la cebada blanca. Obviamente no la habían trabajado antes. Pero hicieron de que casi todo el kilo parece. O sea realmente hicieron una porción muy grande. Que les va a tomar más tiempo. Que simplemente pues sí. Les va a consumir energía. En algo que ni siquiera van a necesitar todo. Y aquí también los camarones. Desde que viven los camarones. Se veían sobrecocidos. Porque se van como contrayendo más. Y aparte el color empieza a cambiar. Es algo que con la práctica vas notando. Y luego se los comentan. Entonces fue como de. No, si es que sí se ve. Se ve. O sea realmente eso ya tenía que haber estado fuera del fuego. Y comienzan a emplatar. Y esta vez siento que le estaban echando más ganitas. Porque sí se notaba un poco más de esmero en las presentaciones. Vamos con la evaluación. Pasa el equipo de Ricardo Manjarrés. Con su venta atún. Que era un atún albino blanco. Con un espejo de calabaza y queso. Couscous. Cebolla caramelizada. Cebollín. Y canela. Aquí el atún se ve demasiado cocido. Yo creo que seguramente fue por el tiempo de espera. Entre que terminaron de cocerlo. A que se pudo presentar. Y lo evaluaran. Entonces sí. Es algo que les digo que no están considerando. Y que necesitan considerarlo. Para poder llegar con buenas presentaciones. A sus evaluaciones. En general siento que tiene buena presentación. Que tiene buena altura. Por primera vez veo un plato que tiene buena altura. Una muy buena elección del plato. De la loza que utilizaron. Y les dan buenas críticas. El equipo del Vaya Vaya. Se llamaba Nao de China. El plato no tuvo toma cenital. Un plato hondo con un caldo. Que puede o no tener mejillones. Muy gris. Y sin chiste. Y una guarnición que para mí no tenía sentido. Como que no se conectaba con el plato principal. Y un maíz que de vista se notaba que no tenía una buena cocción. Y se lo comentaron los jueces. Y así como los jueces no entendieron el queso. Yo tampoco. No entendí cómo era un pozole de mejillones. Sin mejillones. Con queso. Bueno. Bien raro. El equipo de la Choco presenta su cangrejito enamorado. Que era una jaiba suave. Rellena de queso de cabra y parmesano. Cebada blanca. Chayotes con limón. Y una salsa de vino tinto que estaba súper súper separada. Esa salsa le faltó mucho. Porque siento que parecía un plato que alguien me anunció. ¿Saben cómo de qué? ¿Saben qué? Voy a regresarlo porque no era el mío. No quedó como quería. Que ya le moviste todo y lo regresaste. Eso sentí que era ese plato. Como que el montaje estaba muy sucio. Sin equilibrio. Y algo burdo. En cuanto a las porciones. Esa cebada ahí tirada. De repente. No. No. Definitivamente. La idea era buena. La ejecución. No. Y los jueces le dicen que tenía un sabor muy láctico. Por los quesos. Y eso le mataba un poquito el sabor. A la jaiba. Que era el ingrediente principal. Tu proteína. El equipo de Pablo Chagra presenta unos camarones en reducción. De vino blanco. Yo siento que eso no era una reducción. Pero bueno. Se escucha fancy. Pero eso no era una reducción. Le pusieron un crocante de perejil. Muy bien. Un hummus verde. Que no mencionan como lo hicieron verde. Pero solo dicen que es un hummus de garbanzo. Pero era verde. Y yo no supe como lo hicieron verde. Y chips de zucchini con curry. Que no quedaron tan bien logrados. En general sentí que era una presentación muy descuadrada. Desde la elección del plato estaba mal. Y luego se colocaron todos los productos como sin sintonía. Los camarones los pudieron haber colocado erguidos. Como encontrados. Con los mismos ingredientes y preparaciones. Pero otro montaje siento que hubiera lucido muchísimo más. Y los jueces les comentan que es un plato que carece de sintonía. Y que parece más una botana. El equipo de Alex Caffey presenta. La comida del buen decir. Que era un arroz con calamares al vino blanco y mantequilla. Con un toquecito de chile serrano. Y crotones de yuca con cardamomo. A mí me pareció un plato tosco, feo y gris. Muy fuera de proporción. El calamar como les comentaba. Poca simetría. Porque los cortes estaban muy disparejos. Eso me da a entender que la cocción fue dispareja. Entonces me va a tocar uno que esté más cocido que otro. Y un cebollín puesto ahí como si fuera pasto. Realmente sin ninguna otra intención. O sea, un ramo ahí. Y en general a mí me pareció que el plato necesitaba vida. Como que era muy plano. Muy unicolor. No sé. Entonces sí siento que les hubiera convenido más ponerle a lo mejor el limón cebollín picadito. Esparcido por ahí. Saben como para levantarlo un poquito. La prestación definitivamente la cambiaría completamente. Y los jueces les comentan que la ralladura de limón les dio un buen toque. Porque le colocaron ralladura como encima del plato. Y luego de deliberar los equipos que suben al balcón. Son el equipo de Ricardo Manjarres. Caffi. Y la Choco. Y ahora sí nos vamos al reto de eliminación. Donde ya estarán Ernesto y Nadia. Y previo a esto les van a dar una masterclass de una paella valenciana impartida por el chef Pablo. Y en este punto Arturo tuvo un ataque de euforia bastante, bastante serio. A mí me pareció que fue una muy buena masterclass. Realmente lo hizo muy bien. Muy bien explicado. Hasta me dieron ganas de hacer una paella, ¿saben? Realmente lo explicó muy bien. Enhorabuena por el chef Pablo. Porque se nota que sabía de lo que hablaba. Y que no estaba improvisando nada. Habló de la importancia de siempre tener un caldo caliente. Porque cuando tú agregas un líquido frío a una preparación que ya está en una cocción. Como un arroz, por ejemplo. Cortas la cocción. La detienes y queda pinto. Entonces es importante que el caldo esté caliente. Por eso él lo menciona. Y también siempre es importante tener un mise en place. El mise en place es tener todas las preparaciones listas para solo ir agregando. Entonces ya tienes todo picado, todo pesado, todo medido. Para poder tener un flujo en la cocina mucho más adecuado. Y les dan 45 minutos para hacer esta réplica de la paella valenciana que les enseñaron a hacer. Y tendrán una canasta de apoyo con todos los ingredientes necesarios para hacerla. Nuevamente vemos que no saben ocupar el rallador. Y eso ya se los comenté. Hay una manera correcta de hacerlo. Pero bueno, aquí no les están explicando cómo hacerlo bien. Y siguen los chistes de Carlos Eduardo Rico. Ya no voy a comentar sobre eso. Pero de verdad, ¿por qué? Ernesto y Nadia se vuelven a cortar por no agarrar bien el cuchillo. Es muy importante que uno aprenda a cómo colocar los dedos cuando estás cortando. Y cómo tomar el cuchillo y hacer el movimiento que es así. El cuchillo entra y sale. Porque el filo de cuchillo son dos navajitas. Están así, como en forma de V. Por eso pueden cortar. Lo que estaban haciendo ellos es presionar y agarrarlo mal. Y por eso pasan accidentes. En fin, llegó el momento de la crítica. Y el primero en pasar es Julio. Ahí yo no veo un color ni cocción parejos. No había una concentración en el recaudo. Bueno, en esta preparación de tomate que utilizaron para la paella. Casi no tenía judías. Y tenía ahí como un romero todo triste. En el caso de Nadia, se ven granos de arroz crudos a simple vista. El corte de las judías es muy grueso, muy tosco. Las alubias no alcanzaron a tomar sabor. Se notan muy blanquitas. Si hubieran tomado sabor, se hubiesen tornado un poquito rositas, como naranjitas. Y para variar, le dicen que no tiene sal. Maki tenía un arroz muy pinto. Las alubias casi que ni se las pone. Como tampoco puso el romero. Y el color estaba demasiado pálido. Por lo que siento que falló la concentración y cómo lo dejó reducir. En el caso de Marcelo, el arroz también estaba pinto. Las judías súper toscas y largas. Porque no son del tamaño de un bocado. Cuando cortas algún producto para una preparación. Que se va a comer con cubiertos. Lo que tratas de buscar es que sean porciones de tamaño bocado. Entonces no pueden medir más de 4 centímetros. 7 sería lo máximo. Y las alubias también parece que no tienen sazón. Porque justamente están muy pálidas. Y vamos con Ernesto. Que tuvo una mala distribución del arroz en su paella. Un color muy pálido. La cocción dispareja. Las judías también muy largas. El romero triste. Las alubias sí tenían color. Pero parecía que estaban puestas al aventón. Como que no hubo un diseño al momento de montar su paella. Y al final todo se volvió muy random. Y empezó a cantar. Dando un regalo. No entendí. No sé cómo funcionaba esa idea en su cabeza. Pero definitivamente no cayó. En el caso de Alejandra Toussaint. El arroz estaba ligeramente pálido. Las judías estaban muy gruesas. El romero estaba gigantesco. Las alubias nuevamente sin sazón por el color. Y tampoco tenía sal. En el caso de Lorena. Yo veo el arroz un poco crudo. Está también un poco pálido. Las judías aquí fueron demasiadas. Que siento que a lo mejor pensó como. Ah bueno. Que a todo mundo le toque. Pero sí sentía que se veían un poquito ahí como desordenadas. Y las alubias nuevamente parecían no tener sazón. Por el color tan pálido que tenían. Y por último. Gabito. Que también su arroz tenía un color muy pálido. Aunque la cocción se veía mejor lograda. Porque aunque sí estaba pálido. No estaba pinto. Las judías igual. Un poco toscas en su corte. Y un poquito largas. Las alubias se ven bien. Se ven con sazón. Con sabor. Y alcanzo a notar la proteína. Que no había visto en las otras preparaciones. Lo que sí es que no tenía el romero. No sé si se lo quitaron. O realmente no se lo puso. Y después de la crítica. Gabito comienza a llorar. Lo cual a todos sorprendió. Y Tatiana quiere probar. Y le toca una parte con un hueso. Que salió muy cómica. La verdad es que aligeró la situación. Y llegó el momento de la deliberación. En la cual deciden que es Ernesto. Quien debe abandonar la cocina más famosa de México. Y con eso termina este episodio. Y esta revisión que quedó gigantesca. Espero que les haya gustado tanto detalle. Cuéntenme qué les parece. Yo pensaba dividir este video en dos partes. Pero creo que va a ser uno solo. A lo mejor queda un poquito más largo que el anterior. Pero cuéntenme qué les pareció. Si prefieren esta modalidad. Es un poco resumen. Pero con un poquito más de crítica. Tanto en el proceso como en la presentación. Y también esta comparativa que hice ahorita. De la paella que tenían que replicar. Que era la del chef. Junto con la que ellos hicieron. Para que se noten más en directo. Qué fue lo que les falló. Pues espero aquí sus comentarios. Su bonito like. Si les gusta este contenido. Se pueden suscribir. Vamos a estar aquí cada semana. Y vienen nuevos videos también. Por ejemplo. Les voy a lanzar un spoiler. Esta playera que traigo puesta. Es de un pedido que hice. A una tienda que salió en Shark Tank. Porque quiero analizar. Y quiero hacer reseñas de productos de Shark Tank. Díganme qué les parece la idea. Cuéntenme acá abajito también. Y bueno. Les recuerdo que estoy en redes sociales. Como Bellatronic. En todos lados. Instagram. Twitter. Facebook. TikTok. Y bueno. Aquí en YouTube. Los veo por allá también. Para complementar estos contenidos. Recuerden que mi nombre es Alex Vela. Y nos vemos aquí. La siguiente semana. Bye bye. Qué pesada. Qué pesada esto.